Continúa la pretemporada del equipo Alianza Petrolero en territorio antioqueño. En la mañana de hoy enfrentó al equipo de Itagüí. Las Águilas Doradas derrotaron tres goles por cero a Alianza. Es el tercer partido del equipo petrolero en esta pretemporada. Para el técnico es importante estos compromisos. Es un examen interesantísimo porque jugar con Itagüí que va a participar en el torneo internacional, un equipo que lleva una preparación ya muy desarrollada, casi que llegando a su final de preparación. Y de verdad que hoy él tiene un fútbol muy punzante, muy ofensivo, donde a nosotros nos cuesta todavía porque estamos todavía endurecidos del trabajo físico. En el partido de hoy por Alianza se destacaron jugadores como Diego Uribe, Dayron Asprilla, Juan Guillermo Arboleda, entre otros. Los goles del equipo Itagüí los concretaron Eduard Jiménez en dos ocasiones y el otro tanto para el equipo antioqueño lo logró Javier López. Yo aspiro a que esos pelados que yo llevo por primera vez también se muestren de buena forma como los que se llevaron el año pasado. Pienso que va a ser un poquitico más fuerte en un mejor contexto y la física, pero igual como es el sentimiento nacional, se da por descontado que Alianza es un equipo que va a jugar muy bien al fútbol. Alianza Petroler espera tener dos partidos más de preparación antes de viajar a Barranca Bermeja. Se esperan que los rivales del equipo petrolero sean en Vigado y Medellín y así estar listos para enfrentar el torneo postobón.